De verdad, ha mejorado mucho el equipo con el cambio a Luis Carlos Rivera. Sí, fíjate que los chavos tienen otra cara, otra cara diferente. Se le ve la actitud, se le ve el semblante, estar contento con los chavos, los pitchers van transformados, entonces, este equipo va a luchar, va a pelear y si llegamos a precios va a llegar a los chavos, entonces vamos por el negarito, pero no estamos tan lejos, estamos, no queda muchos partidos, pero yo siento que el equipo tiene para luchar. Mañana llega, el mierda llega a Matlar, ya a jugar, que es otro muchacho que perdimos ahí durante la serie contra Diablos, pero bueno, él está listo y está muy motivado, ya le gusta estar aquí, entonces, los jugadores nuestros se les ve que están muy comprometidos con Bravos y yo creo que vamos a llegar a buen puerto. ¿Hay tiempos suficientes, tiempos suficientes para que, porque bueno, tomando en cuenta el nuevo sistema de competencia, de los puntos, hay una barrera importante, ¿no? Mira, estamos como hace, un año pasado y el antepasado, siempre estamos, de repente, estamos abajo, de repente el equipo se enracha y se mete a playoff, este, no son muchos partidos que faltan, para nosotros son pocos porque hay que estar ganando, y nosotros ya estamos jugando playoff de ahorita, se lo dije a Luis Carlos Rivera, y dije, Luis Carlos, es juego por juego, día por día, no hay que pensar que nos faltan siete para alcanzar al cuarto porque si no nos vamos a hacer bolas, es, en cada partido hay que jugarlo como se pueda de playoff, y esa es la señal, ¿no? Que yo estoy en este partido por partido, y bueno, ya vamos viendo cómo se va desenvolviendo ya en el, se le acomode los puntos. ¿Qué tiene Luis Carlos? ¿Qué hace que funcione el hombre? Luis Carlos, es una persona honorable, es una persona que respeta mucho a los jugadores, es una persona que sabe de cómo hablarles, que sabe cómo entenderse con ellos, y yo creo que ellos también los respetan, a pesar de ser muy joven, creo que él ha sabido cómo llevar esa relación, y bueno, aquí hay los jugadores en León lo quieren mucho, la gente, este, lo estima, nos ha llevado tres veces a playoffs, entonces, creo que nunca dudamos que él fuera, que regresara a León, a pesar de que se haya ido por un problema que hayamos tenido, que no íbamos a jugar la temporada pasada, no es que lo hayamos corrido, entonces, Luis Carlos está feliz, feliz está en esta ciudad, y yo creo que va a ser un excelente trabajo con Bravos, y bueno, todos estamos bien contentos y muy ilusionados por este cambio que ha tenido el equipo.